¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick! Nos coge la noche y aquí estamos de nuevo en 7 days to die, lo que antes era Crazy, que ahora no, porque ya hemos quitado que corran durante el día, aunque por la noche siguen corriendo. Episodio 21. Recordad que hicimos el Warbench, la mesa de trabajo en el último capítulo, y ahora vamos a ver lo que nos costaría hacer el casco, como es de minero Manning Helmet. Aquí tenemos una linterna que la tenemos, un casco que hay que mirarlo, no estoy seguro, pero puede ser que sí, cinco cintas de pegar, que tenemos como mínimo encima dos y ahora revisaremos las cajas, y cuatro plásticos, que solamente ahora mismo ya tenemos ocho. Así que no sé por qué, pero creo que nos vamos a hacer un casco de minero, pero que ya. Aquí tenemos el casco, cinco cintas, puede ser lo único que nos dé un problema ahora mismo, pero no, porque aquí tenemos siete. y estoy contento, estoy contento porque lo hemos hecho, ya como aquel que dice lo tenemos, si no me equivoco decía cinco plásticos. Bueno, vamos a pillarlos todos, es igual, luego ya. Es que quiero soltar lo que no es esencial. Vale, aquí como podéis ver, hemos encontrado otro cañón del rifle de cazador, cañón largo de escopeta, que ya tendríamos tres. Esto, que ya lo teníamos también, este mango de pistola, y no sé qué pieza era la que nos faltaba. Ah, vale, pues lo que sería la madera, la madera del arma. Dejamos aquí ya el candado también, ¿veis? Tenemos asiento, candado y motor. De momento ya, tres cositas. Vamos a dejar también el fertilizante y las ruedas. Cuatro cositas. ¿Qué tres? ¿Qué tres? Cuatro. Vamos a hacernos el casco, pero ya. Es que no puedo aguantar más, que nos falta la linterna, ¿la linterna? ¿Dónde estás? Aquí hay una. ¡Ey, perdón, eso no! Aquí hay una. Y puede ser que en lo de la ropa o las armas tengamos otra. No, joder, pues qué suerte, nos la acababan de dar. Y como vais viendo, este juego más o menos te lo da todo poquito a poco. ¿Qué nos falta? Ah, vale, las electricals. Vale, pues ya, eso no estaba al tanto, ¿eh? Electrical parts, estas. Nos sobran también. Venga, va. Dame ya el casco. Dámelo, 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 que lo quiero. Treinta segundos. No, 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 no. Y aquí tenemos nuestro casquito de minero, que le vamos a dar a vestir. Y vamos a encender nuestro... ¡Uh, un casco! Maravillosa luz. Ya vamos a poder ver por las noches, vamos a poder hacer lo que nos dé absolutamente la gana. ¡Yujuuu! En fin. Vale, como podía ver, acabo de descubrir que yo ya llevaba un casco puesto. Vale. Pero bueno, vamos a bajar a la mina y vamos a dedicar una parte de la noche a ver si encontramos ya ese maldito hierro. ¡Hostia, tío! ¡Qué gusto, eh, tío! Con nuestro casco ahora. ¡Hostia! Esto ya se puede quitar la antorcha de aquí. Y madre mía, qué gustazo, tío. Bueno, vamos a picar un poquito. Hay que sacarle partido a la noche, aunque ya dije que también podíamos ir a hacer cosas por ahí. Pero una cosa no quita a la otra, ¿eh? Ahora mismo un poco la prioridad. Necesitamos hierro. Nuestras herramientas se están deteriorando mucho. Y la forja no le queda demasiado. Así que las prioridades llaman. En cuanto se haga de día, vamos a ir a buscar la librería. Aprovechar nuestro día 12. Librería y algo de luteo, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos, preocupándonos de nuevo por nuestra comida. Vamos a hacer huevos fritos con bacon. Hemos estado mucho rato sin necesitar nada. Pero, de nuevo, volvemos a necesitar comer. Y aquí hemos puesto, pues ya lo veis, con el agua que teníamos, hacer algo de té. Estamos esperando a que salgan aguas hervidas, ¿no? Por aquí. Para poder seguir haciendo té por allá. No sé si deshacer aquí los bacons. Ok. Lo va a terminar antes. Bueno, ahí seguiremos haciendo té. Vamos a hacer los huevos fritos con bacon aquí. Entonces tendríamos 2 minutos 40. Si falta madera. Vamos a hacer más té por este lado. Suman unos 3 minutos en total. Así que le faltan 2. Vale. Y con nuestro pico ya reparado. ¿Dónde está? ¡No! Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí llegamos. Como podéis oír, cambia el sonido. Podéis escucharlo, ¿eh? Hemos llegado a la capa madre que le llaman. Quiere decir que es el límite del territorio del juego. O sea, no podemos cavar más profundo que eso. Esto era lo que yo quería. Vamos a ver que nos quedamos sin estamina. Nos bebemos un vaso de té. Que además falta nos hace. Y eso nos ayuda a recuperar la estamina. Vale. Pues seguimos picando. Vamos a abrir un poquito de agujero por esta zona. Y muy posiblemente saldrá hierro. Y volvemos a subir de nivel. Vamos a averiguar cuántos puntitos tenemos disponibles. Seis. No sé si nos han dado tres en cada uno de los dos niveles que hemos acabado de subir. Y vamos a ver. Como decíamos aquí, hasta el nivel 30 no podemos hacer nada de mejoras con armas y tal. El Bad Mechanics. ¿Qué rexito nos pide? Construction Tools 40. Y la tenemos, vamos a decir, casi a 30. Así que esto de momento no va a poder ser. Vale. Vamos a ver el Scavenging. Eh... Ediel rápido no. Quality Joe. ¿Qué nos pide? Scavenging 20. 16. Y serían 8 puntos. Vale. Ni siquiera tenemos, eh. Lo digo por el Quality Joe. Es algo que afecta bastante a la calidad de los objetos que encontramos. Esto nos interesa muchísimo a la hora de seguir looteando. No sé si incluso el tema recetas creo que también es influyente a la hora de ir a la librería. Como dijimos. En cuanto se hiciera de día. Entonces veo que vamos a necesitar 8 puntos más 4 que nos harían llegar de aquí al 20. 8 y 4, 12. No sé, no sé. De momento creo que vamos a aguantar sin gastarlos. Vamos a aguantar. Ahí tenemos algunas Fendi. Pero no pasa nada. Vamos a poner a fundir. Mira, hemos recuperado ya 26 que serían 34 en total. Pondremos a fundir todo lo que... Hemos estado recuperando. Ahí lo veis. Y yo creo que vamos a darle para que se nos saque también algo más de hierro forjado, eh. Por ejemplo, 20, ¿no? No nos deja. No. Bueno, pues lo que nos deje. Lo que lo vamos a acabar necesitando. Soltamos 4 cosillas. ¿Cómo es esto? Esto. Esto. Ahí teníamos comida de emergencia. Por aquí le ha faltado también un poco. 13 segundos. Y nuestra comida. Mierda. Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos de aquí porque van a venir zombies a sacar a por nosotros. Vale. Vale. Tenemos uno detrás, si no me equivoco. Dos. Hostia, 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 eh. La asquerosa esta. Vamos a subir. No podemos con toda esta gente, eh. Madre mía, todo lo que se está cociendo por aquí. Bueno, pues para eso tenemos nuestra estructura. El problema aquí es que hay que localizar a la gritona. ¿Dónde está la gritona? Mírala. Hay que localizar a la gritona. ¡Ay! Un día de esto me romperé una pierna y entonces sí que verás tú. Que no griten más, tía. Asquerosa. Es que ya verás. Ya verás todo lo que nos va a traer. Bueno, pues nos liamos a matar. Mira la asquerosa. Que sigue pegando gritos. Sigue pegando gritos. Nos puede meter en problemas. Madre mía, eso no nos ha salvado porque Dios no ha querido. Estamos sin estamina. ¿Dónde está? Tenemos que acabar con ella ya. Ahora en serio, eh. Vale, vale, lista. Ahora solo nos queda deshacernos de todo lo que tenemos por aquí. Quita la mano, hombre. Así me gusta. Que te portes bien. Vale, no nos dan nada. Vamos a ver todos estos amigos. Mucho ojo con estos. Que si te pegan un manotazo de esos, te dejan tieso, eh. Que quites la mano, hombre. Ahí. A descansar. La enfermerita. Uf, 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 uf. Sin estamina estamos. Vamos. Vamos a ver si la señora se dispone a morir. Sí, parece que sí. Yo ya le iba a echar una instancia. Eso suena crujío, eh. Le hemos crujío todo el cuello. Como podéis ver. Ahí estamos, señor. También. Descanse usted. Descanse usted. A dormir. El skater. No son horas ya de estar haciendo skater. Venga, usted también. Venga, ahora nos viene una animadora. No lo perdáis. Para animar la fiesta. Los señores de negocios. Son las 5 de la mañana. ¿Qué hacen ustedes en pie? Ya empiezan a hacer negocios. Venga, que hemos subido otro nivel. Y aquí viene la animadora. Estaba dispuesta la señora a morir la última. Vamos a mirar el loot que nos ha traído toda esta gente. Gente, si se les puede llamar de alguna forma. Bueno, pues una cinta, que eso sí que está muy bien. Algo de bronce para hacer nuestros casquillos de bala en el futuro. Los sándwiches esos asquerosos solo nos pueden servir para hacer antibióticos. Y nos volvemos. Y nos volvemos. Estaremos atentos para no perder ni un solo cadáver. Mierda, 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 más mierda. Nos van dando dinerillo. Unos buenos zapatos. Tenemos hambre y es que al final, tanto hacer la comida y tal, y al final no hemos hecho nada. Venga, pues comemos algo. Aquí tenemos este té. Y aquí... Vale, si ya lo habíamos cogido, resulta. Pues venga, pues a comer, hombre. A ver si nos sube el wellness. Venga, a ver, dos puntitos de wellness. Vamos a comer un poco más. Esperamos prudencialmente. ¿Veis nuestra vida que va subiendo? Pues lo que nos interesa aquí es esperar a que termine de subir. Y así la siguiente comida nos acaba de llenar al tope. Y vamos a beber también un té más. ¿Por qué no? Bien, dejamos aquí lo que nos ha sobrado. Terminamos un poquito de poner en orden nuestras cosas y continuamos. Y después de nuestra buena comiluna, tenemos aquí ya las 6 de la mañana y este vídeo se termina. Bueno, en el próximo, como hemos dicho, para seguir un poquito los pasos que vamos más o menos marcando, nos vamos a ir a la librería. Vamos a intentar recoger todas las recetas que se pueda. Hemos subido de nivel de nuevo. Tenemos 12 puntos que, si no cuento mal, son los que necesitábamos. Así que vamos a verlo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Vale, aquí. Necesitamos el scavenging a 20. Y luego el quality show, que son otros 8 puntos más. 8 y 4, 12. Sin cometer errores. Quality show, punto número 1. Y el próximo día, como hemos dicho, a la librería. Así que hasta aquí hemos llegado, amigos. Un buen like, suscribiros. Espero que os haya gustado mucho. Encantado. No ha sido de los mejores episodios, pero vale la pena verlo. Y nos vemos. Como digo siempre, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. Hasta luego, amigos. Nos vemos.